Bueno, y aquí empieza rápidamente nuestro arrozcito marinero de hoy. Como podéis ver, estamos picando muy rápidamente todas las verduras. También estamos cortando nuestros calamares, que los estamos rehogando primero en la olla. Luego meteremos todas las verduras, como podemos ver, anjo, cebolla y pimiento rojo. También compraremos un poquito de adoros de tomate, que los usaremos para repartirlos en ese pedazo de guiso que estamos haciendo. También bajaremos un poquito de pan, un poquito de ajo, un poquito de almendra, que nos vendrá muy bien para tener ese espesor que necesitamos a nuestra salsa. Y pondremos un poquito de azafrán. Mojaremos con agua, vino y caldo. Y como pueden apreciar todos nuestros televidentes, ya lo tenemos todo en la olla y solo falta dejarlo cocer durante un buen rato. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor, cortad, descortad, cortad, cortad la emisión, por favor. Este vídeo no debería estar aquí. No sé qué está pasando ahora mismo con la emisión. Por favor, control, decidme qué está pasando. Ahora mismo no escucho bien. Creo que hay interferencias. La verdad, este vídeo no debería estar emitiéndose ahora mismo. Por favor, si tienen niños o menores de edad, por favor, no los pongan a ver estas cosas, porque son bastante denigrantes, incluso hasta para mí. Bueno, parece que esto ya se acaba. El bochorno se ha acabado. Se ha acabado. Menos mal, porque estamos poniéndonos un poquito nerviosos. Vemos que ahí están limpiando esa marnada. Y bueno, ahora seguimos otra vez. Ya sí, estamos recuperando otra vez la emisión de nuestra receta de hoy, que es súper rápida. Como podéis ver, se sigue cociendo poco a poco a fuego fuerte, fuego flojo, dependiendo de vuestros fogores. Ya sabéis, esto no es una inducción, es una pitocinómica normal. Y hay que ir controlándola de vez en cuando. Como venís, tenemos a nuestro ariete ahí siempre pendiente para evitar que se nos pegue el fondo. Así que le va dando vueltas de vez en cuando para que no se nos pegue. También va vigilando la cantidad de líquido que tiene en esa olla para evitar que se nos quede demasiado denso. Y como veis, va a coger una sartén, un arroz vaporizado y lo va a saltear para hacer una especie de paellita. Bueno, como podéis ver, es súper fácil hacer este guiso. Y nada, lo que os sobra, pues lo usáis para hacer una pasta, para hacer también arroces, pero arroces de verdad, no esto. Y esto, y eso, y si no, pues podéis hacer chipillos de rellenos, ya sabes, rellenos. Así que ya me quedo aquí comiéndolo, buen provecho.